qué tal amigos de youtube hoy les voy a mostrar cómo desinstalar una aplicación de su amazon fire de la amazon fire tv vámonos a irnos vamos a irnos a ajustes seleccionamos y vamos a seleccionar aplicaciones ok después de aplicaciones vamos a irnos donde dice administrar aplicaciones instaladas seleccionamos ahí y aquí ya ustedes escogerán cualquier cualquier aplicación vamos a probar vamos a probar con esta y aquí dice presiona presiona play para desinstalar ok aquí tenemos el control y le damos al botón del medio aquí en medio seleccionamos y otra vez le damos al botón del control del medio le damos desinstalar confirmar y listo listo la aplicación ya se desinstaló espero les sirva este video y hasta pronto sí 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 Gracias.